La decisión del gobierno central para ampliar las plazas para los serumistas de la región fue bien recibida por el decano del Colegio Médico de la Libertad, Luis Arteaga, quien manifestó que las plazas serán cubiertas no solo en establecimientos del MinSA, sino también en los hospitales de salud, de la policía y del ejército peruano. Hasta hace dos semanas teníamos una incertidumbre porque solamente teníamos 31 plazas de serums para los cerca de 300 colegas que van a participar en esta distribución. Gracias a las coordinaciones de las autoridades regionales y nacionales de salud se ha incrementado de 31 a 91 y hay 10 plazas en el Seguro Social, 13 en la Policía y 13 en el Ejército. Arteaga Temoche informó que la dirigencia nacional del Colegio Médico presentará una iniciativa para modificar algunos puntos de la ley del serum y mejorar las condiciones laborales de los médicos de todo el país. El Consejo Nacional del Colegio Médico hemos previsto en el último Congreso Nacional que tuvimos hace tres semanas en Lima que la ley del serum debe ser revisada, debe ser revisada y propuesta algunas modificaciones a esta ley. El decano regional señaló que la directiva que encabeza el doctor César Palomino viene impulsando nuevas propuestas en beneficio de los galenos. El problema es que para que sea serumista uno tiene que llegar a una plaza que esté presupuestada dentro de un centro de salud. Así que lo que está proponiendo el doctor Palomino es que de una vez se nombren a los médicos en esas plazas que están presupuestadas y ya no se tenga que recurrir al serum. La evaluación regional de los médicos serumistas se realizará el próximo 22 de abril.